¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a quedar por aquí O sea, están disparando entre ellos, espérate Mirador Usted tiene que morir, espérate Y no me explico, tío, ahora Muchas veces sale como si le estuviera dando Pero nada Voy a coger mi regalo por aquí Y con esto voy a ser prácticamente inmortal Voy a vigilar mientras estoy recogiendo las cosas muy importantes Estás mirando para todos lados Vale No vayas a que te estén vigilando Y te están esperando para darte candela Mucho cuidado con esto Por ahí estoy viendo algo, pero... Estoy oyendo algo, pero... A ver He echado tiros por aquí Yo voy a ir a recoger los restos Muy importante Mira, por ahí están Muy importante que se peguen entre ellos Y cuando se peguen entre ellos Pues después va tú Y recoge... Recoge lo que queda Venga Míralo ¡Oh! ¿Nos vamos a quedar por aquí? ¿Por aquí? A ver Ahí Sí, señor Así Sí ¡Oh! Mochilita del 3 Sí, señor Mira Me están disparando Vamos a ver ¿Qué he dicho yo antes? Vale Muerto ¿Cómo hay que actuar en estos juegos? En estos juegos tienes tú que dejar que se peguen entre los dos Y cuando uno de los dos haya muerto Ah, bueno El otro murió Es verdad, tío Estaba disparando bien En condiciones Bueno, lo que no tienes que hacer Es dispararme Que si no te pasan estas cosas Vamos a ver A ver si nos podemos llevar otro Muy poco daño, ¿no? Vale Le quedaría poca vida No tendría curación Vaya, vaya Tardecita, tío Eso sí Estoy dando muchos disparos A larga distancia Estoy dando muchos disparos A larga distancia Va Eso está bien Uh Un segundo Por ahí Por ahí Por ahí Por ahí Por ahí O el Por lo menos algo Que dijera que Que estoy disparando bien A larga distancia Pero no te dan nada Cuidado A ver A ver si va a recoger su premio Ahí está Mira, mira, mira Vale Ni tan mal Ni tan mal Un hongo Estoy buscando hongo Hongo Venga Te diré ahí Torito Pero si anda drogado Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira, mira Ahí hay gente Ahí hay gente Ahí está Mira, mira, mira Mira el nota Como corre Mira, mira, mira Mira, mira Le vamos a dar candela Ahora Quédate quieto Vamos Se quedas quieto Y le quito 60 Nada más Le tendría que dar 3 disparos Como es que toma 2 Ya se estará curando Vamos por aquí Mi af Mi afán de matar A la gente, tío Nada Nada Se ha metido detrás Mira, mira ¿Dónde vas? Disparar Y dejar de apuntar Disparando Y dejando de apuntar Si no Vale, bien, bien Mira Este iba cargadito Vamos a coger munición También Vaya Este le iba cargado Este Nos da tiempo A curarnos A coger todos los botiquines Y a irnos Necesito encontrar un hongo Para estar A tope, tío Y es que es muy importante Para mí Yo creo que para este juego Hay que tener Conciencia De que Los hongo Pues te quitan un montón Mira, 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 mira Pómate 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 Tío Oh, sí, señor Dragunov Vaya tela con la Dragunov Habrá dicho ¿De dónde coño me vienen los tiros? No veo notas Le hemos dado fuerte y flojo Bueno, señores Queda muy poquita gente ya Vamos a tratar de Coger toda la munición ¿Por qué no? Fijaros cómo está el círculo Fijaros cómo está el círculo Ya queda muy poquita gente Y vamos a buscar Queda otro nada más Queda otro Y lo vamos a ir a buscarlo Pero del tirón A ver si no Por ahí Que no nos mate, tío Este nos va a venir muy bien Vamos a ir por el límite Míralo, míralo, míralo Oh, pero Pero creo que le he dado, tío Oh, la zona, tío Qué mal la zona La zona A ver ahora Voy a apuntar más arriba Ahí ¡Bien, voy a... Sí, señor! Por nada, señores Espero que os haya gustado Y como siempre Por favor Comparte este vídeo Un saludo a todos Desde el canal de Torito Le tal, hijo Un saludo y hasta mañana ¡Chao! ¡Bien, voy a... ¡Bien! ¡Bien, voy a... ¡Bien!